Estamos trabajando en vivo desde la Haya, porque la Corte Internacional de Justicia, la SIG, está celebrando dos días de audiencias en el caso de Sudáfrica contra Israel sobre medidas de emergencia adicionales y la modificación de las medidas anteriores. Sudáfrica va a presentar sus argumentos el primer día sobre las operaciones israelíes, fundamentalmente en RAFA, donde se cree que se refugian más de un millón y medio de personas. Esta solicitud, presentada el 10 de mayo, pide a Israel que detenga las acciones militares en la zona. Bueno, recordemos que en enero la Corte Internacional de Justicia esbozó una serie de acciones provisionales, entre ellas que Israel tome todas las medidas para prevenir el genocidio, prevenga y castigue la incitación al mismo y tome medidas inmediatas para garantizar asistencia humanitaria a quienes se encuentran en Gaza, tras varios bloqueos por parte del ejército israelí. Lo cierto es que el tribunal aún no tomó una decisión sobre esta acusación central del genocidio que Israel le niega rotundamente. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que su país hará lo que sea necesario para defenderlo y defender a su pueblo. Bueno, y está previsto que Israel responda a esta solicitud de Sudáfrica el segundo día de la audiencia que va a ser mañana, el 17 de mayo, y varios países, entre ellos Turquía, Egipto, Brasil, Bolivia, Chile, Argelia, Arabia Saudita, los Países Bajos y Bangladesh se unieron también a Sudáfrica en su caso contra Israel. Gracias por ver el video.